A mi se me hace muy buena compadre esa morra que esta parpadeando Volteando y volteando y le esta coqueteando No se le raje compadre mirela de frente salude de besos Tome la del brazo y peguele un buen baile Y cuando ya la bebita la traiga a ajustar Y denle dos veces a presones que no se le vaya Y combínele, y combínele y dale la música Que se entere que el vato no es tímido Y que la física se vuelva a pímica Y combínele a las viejas y chéveres hay límites Que se sienta que se fue con un príncipe Y si hay amigas quiero ser partícipe No me dejes abajo, no leyes consejos No sé si sea su amigo o su hermana Y ama si se las para mañana Y así suena la iniciativa ¡Ay, ay, ay! Y la banda los recorditos oiga Y cuando ya la bebita la traiga a ajustar Dele dos veces a presones que no se le vaya Y combínele, y combínele y dale la música Que se entere que el vato no es tímido Y que la física se vuelva a pímica Y combínele a las viejas y chéveres hay límites Que se sienta que se fue con un príncipe Bendiciones y amigas quiero ser partícipe No me dejes abajo, yo le doy consejos No sé si sea su amigo o su hermana Y ama si se las para mañana